Y estábamos acá charlando con Irina Taraborelli, lo lindo de compartir estas charlas, ¿verdad? Sí, la verdad, lo importante que es reconocer a los artistas con trayectoria de la ciudad, ¿no? A los artistas que hacen que hoy Tandil sea dentro de la provincia de Buenos Aires una de las ciudades con un desarrollo cultural enorme, ¿sí? Y que sea pionero, hay muchas ciudades alrededor que todo el tiempo están preguntando ¿y ustedes cómo hacen esto? ¿y ustedes cómo se manejan? Con personas como Guito. Claro, realmente apoyando a los artistas y gracias al trabajo de los artistas. Qué bueno. Bueno, Irina, mañana se va a hacer el lanzamiento de la temporada de verano. Ay, yo ya me enteré que hay unas cosas, han preparado... ¿Quién te contó? Ah, uno de los involucrados del show. Pero no, yo no dije nada. Por eso sé que no hay que perdérselo. No hay que perdérselo. Realmente estamos preparando un lanzamiento de temporada justamente enfocado en los artistas locales, ¿no? Porque realmente la temporada se hace con el trabajo de todos ellos. Nosotros estamos lanzando la propuesta de esta agenda de ciclos que ya están instalados en la agenda cultural de Tandil, como, por ejemplo, es el cine bajo las estrellas, como, por ejemplo, Plaza Circo en los distintos barrios. Bueno, y algunas propuestas nuevas que tenemos, pero sabemos que no solamente la actividad cultural va a ser la que está promocionada en el municipio, sino que hay un montón de propuestas más dando vuelta en la ciudad. Así que, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Mañana la idea es encontrarnos en la explanada del Palacio Municipal. Para los que ya han pasado por ahí, ya están las gradas puestas. Mañana vamos a tener sillas también para todo aquel que quiera ir a ver. Y la invitación está hecha a partir de las 20.30. Vamos a tener una gala, como nos gusta decir a nosotros, de música con siete artistas. Son seis cantantes diferentes. Locales, ¿eh? Seis cantantes locales, diferentes, varones, mujeres. Están todos muy entusiasmados. Los que han sido convocados están muy entusiasmados. Y, bueno, por eso me enteré, porque... Empezaron a contar. Nada, nada. Mejor no digas nada. Yo no dije nada, pero hay esto que decimos, ¿no? Se sienten valorados en una gran puesta en escena. Entonces, para ellos es una gran oportunidad. Más allá de que cada uno en lo personal es muy talentoso. Claro. Pero estar todos compartiendo... Sí, aparte lo dinámico que va a ser la propuesta. Estamos proponiendo jugar con los balcones del municipio. Bueno, con un trabajo de iluminación importante para que se luzcan, ¿sí? Visualmente, más allá de la parte musical. ¿Se pueden decir los cantantes? Sí, tengo miedo de olvidarme alguno. Pero es Valeria López, Francisco Castellano, Roberto Fernández, Andrea De Marco y Esteban Arevalo. Creo que no me olvido de ninguno. Bueno, bajo la mano y la dirección del maestro Sergio Pantuso, ¿sí? Que, bueno, que va a estar allí acompañando a todos en todos los ritmos y en todos los géneros. Sí, realmente va a ser una puesta en escena fantástica. Así que mañana, 20, 30 horas, todos allí frente al Palacio Municipal. Frente al Palacio Municipal. También va a estar el ballet de danzas académicas municipal que presentamos hace poquito. Bajo la dirección de Cristina Miranda, acompañándonos, ¿sí? Tanto para la apertura como el cierre. Y, bueno, preparándonos desde todas las áreas municipales porque realmente es un trabajo en conjunto para que mañana Tandil pueda tener su lanzamiento de temporada como se merece. Como se merece. Irina, te agradecemos mucho la presencia y reiteramos la invitación. Sábado, primero de diciembre, 20, 30 horas, en la explanada del Palacio Municipal, por supuesto con entrada libre y gratuita.